Apolo y Jacinto Bienvenidos al detrás de escena de Apolo y Jacinto, la nueva producción de la compañía itinerante. Estamos acá en el Bombín, en unos minutitos vamos a salir a escena y queríamos comentarles un poquitito de qué se trata esta historia. Apolo y Jacinto es una ópera de Wolf and Amadeus Mozart y está basada en el mito de Apolo y Jacinto en donde Jacinto es atravesado por un disco que arroja al dios en el mito original pero la versión de Mozart es un poco aligerada. El centro de la cuestión está en la relación que establecen Apolo, Céfiro y Melia. Ese es el triángulo amoroso de alguna manera. Y el resto de los personajes también nos acoplamos a esa escena pero por ejemplo mi personaje es el rey de la cese de Mounia y es el padre de Melia y padre de Jacinto. Uno de los momentos más fuertes de la ópera es cuando sucede una muerte. No les puedo contar más detalles porque en realidad tienen que venir a ver la ópera. Mi personaje tiene mucho de digno deporte pero a la vez también pasión y locura. Así que los esperamos. Están todos invitados el día 14 de noviembre a las 21.30 horas y el día 22 de noviembre. Para cualquier consulta pueden visitar nuestra página de Facebook o www.compañiaitinerante.webs.com No se pierdan esta espectacular obra. ¡Los espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!